Amigos, les habla su amigo y servidor Jorge Aldama. En esta ocasión, quiero recomendarles la película La Venganza de Luciana, filmada en escenarios naturales en el hermoso estado de Michoacán. No olvides suscribirse a Aldama Cine TV. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones y el estreno de esta hermosa película. La Venganza de Luciana por Aldama Cine TV YouTube. La Venganza de Luciana. La Venganza de Luciana. La Venganza de Luciana. La Venganza de Luciana. ¡Qué buen negocio hicimos, Juvenal! Nos quedamos con el rancho y todo el ganado. Sí, sí. Yo creo que con el puro ganado hubiera pagado la deuda. El hubiera no existe. Se le venció el plazo y yo tomé posesión. ¿Qué? Él no sabía que tenía un mes más para pagarte. Eso les pasa por no leer bien los contratos. Todo fue conforme a derecho. Ni hablar de que te la sabes. La gente cuando tiene necesidad de dinero no se exige lo que firma. ¿Y quién les manda a pedir dinero? ¿Y quién les manda a pedir dinero? Yo no se los ando ofreciendo. Solitos caen como reces al matadero. A propósito de reces, hay que encargar más alimento porque ahora le tenemos que dar de comer a más reces. Encárgate tú de eso, por favor. Yo voy a ver a Gerardo. Para mí que va a ser el próximo presidente municipal. Pues ojalá te vaya bien porque este Bali no está conforme con lo que tú haces. Esos son discursos de campaña. Pero finalmente todos tienen su precio. Yo sabré llegarle al suyo. Con él es diferente. Allí es cuestión de dignidad. Acuérdate que tú le robaste todas las tierras a su papá. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Si no acepta los negocios que le voy a ofrecer, como dice mi suegra, digno pendejo. Pues peor pa' él, porque me imagino que tienes un plan B. Te imaginas perfectamente bien, pero eso ya lo hablaremos en su momento. Pues tienes razón. No hay que adelantarnos a las cosas. Bueno, pues ya me voy. Te encargo, por favor, y ahí te cuento cómo me fue con Gerardo. Bueno, va. Cuidado. Mi amor, hoy es un día de mucha actividad. Qué bueno. Ya verás que te va a ir muy bien. Eso espero. La gente toda está muy renuente. De ti el miedo va listo. Ya que vean que vas a acabar con todos sus abusos, se van a poner muy contentos. Lo que se me hace raro es que todavía no ha destapado a ningún contrincante. Porque sabe que la tienen perdida. Tú te has ganado el cariño de la gente y el respeto. Y saben que eres un hombre muy honesto y trabajador. Y nunca haría nada para lastimarlos. Y cuéntame, ¿qué vas a hacer hoy que tienes el día tan ocupado? Tengo una junta con el presidente de ganaderos y después con el patronato de mujeres emprendedoras. Eso es muy importante, el voto de las mujeres. Ya ves que todos los hombres se van a trabajar a Estados Unidos y la mayor parte de la población son mujeres. Así es mi vida. Tengo que terminar con tantos abusos feministas. Es increíble que en este tiempo sigan abusando de las mujeres. ¿Cuándo vamos a acabar con el machismo? Muy pronto. Ya están despertando. No se dejan tan fácilmente como antes. Si quieres te acompaño. Les daría más confianza si viera una mujer a tu lado. Justo te lo iba a pedir, pero no sabía cómo andas de trabajo. Pues no tengo muchos asuntos. Sabes que tú eres mi prioridad. Juntos vamos a vencer. Pues entonces no sale más. Vamos a trabajar. Voy a ver quién es. Buenos días, licenciada. Buenos días, don Evaristo. Pero quítale el don. Soy simplemente Evaristo para los amigos. Bueno, ¿qué se te ofrece, Evaristo? Quiero hablar con Gerardo. No creo. Vamos de salida. Le prometo que no me tardo más de cinco minutos. Bueno, pásele. ¿Después de usted? Mi vida, te busqué, Evaristo. Buenos días, Gerardo. Sé que vas de salida. Te prometo que no te voy a quitar el tiempo. ¿Cuántos días, Evaristo? Siéntate. ¿Quieres tomar algo? Bueno, yo los dejo para que platiquen. ¿Qué se te ofrece? Solo vengo a ponerme a tus órdenes. Sabes que cuentas conmigo para tu campaña. Te lo agradezco, pero no quiero compromiso con nadie. Si gano, sea con el voto de la gente. Eso me queda claro. Pero a la gente hay que darle cosas para que voten por ti. Eso es como comprar el voto. No lo veas así. Tómalo como una ayuda para tu pueblo. Y de esa manera los vas a tener contentos. Las cosas por su nombre. Y esas son artimañas. ¿Cómo se ve que no sabes nada de política? Te garantizo que puede más el dinero que tu honestidad. Eso ya lo veremos en las votaciones. Está bien. No te lo discuto. Pero una cosa sí te digo. El que no está conmigo, está en mi contra. Y te va a pesar. Te va a pesar no haber aceptado mi ayuda. Lo voy a tomar como cumplido. Pero ya sabes dónde está la salida. Veo que lo despachaste rápido. ¿Qué quería? ¿Qué te dijo? Me imagino que nada bueno, ¿verdad? Vino a darme su apoyo. Obviamente va a seguir mandando y hacer sus cochinadas. Eso quiere decir que no tiene a nadie. Y teme que llegues a la presidencia. Evaristo es capaz de todo. Hay que tener cuidado. No confiar en nadie. No te preocupes. Todo va a salir bien. Por lo pronto vámonos. Que se nos hace tarde. ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien, Rubén. ¿Qué puedo servirte? Pues ya sabes. Vengo a hacerte un encarguito. Ah, muy bien. ¿Lo mismo de siempre? Sí, lo mismo de siempre. Nada más que esta vez va a ser doble. Esa voz me agrada. Se ve que les está yendo bien. Sí, igual que siempre. Nada más que en esta ocasión Evaristo se hizo de una buena cantidad de ganado. Entonces no es igual que siempre. ¿Cómo está eso? Pues ese ganado fue como caído del cielo. Pero mejor no preguntes si es lo que te digo. Sí, ¿para qué me meto en lo que no me importa? Mientras me sigan comprando a mí, que rueda el mundo. Porfirio. Porfirio. Buenos días. ¿A sus órdenes qué se les ofrece? Como bien sabe, Gerardo va a jugar para la presidencia municipal. Cosa que me da mucho gusto. Persona en este pueblo más honrada no hay. Tengo grandes planes para los pequeños propietarios. Y tecnología para mejorar el ganado. Eso suena muy bonito. Todos prometen lo mismo, pero a la hora que llegan a la silla, se olvidan de nosotros. Mira, todos los políticos prometen y prometen y no cumplen. Pero yo soy pueblo como ustedes. Porfirio, tú conoces a Gerardo de toda la vida. Nunca han dado metido en cosas chuecas y apoya a la gente desinteresadamente. En eso tienes razón. Ha salvado a muchos de perder sus tierras. Esos son puntos a tu favor. Muchas gracias. No esperaba menos de ti. Díganme una cosa. ¿Ya le pidieron apoyo a Evaristo Adame? No fue necesario. Él mismo ofreció su ayuda. Ok. Pues entonces van en caballo de hacienda. Pero la rechacé. Sería cómplice de todas sus fechorías. Ay, eso va a poner más difícil las cosas. Tiene a todos amenazados. Le deben mucho dinero. Es precisamente lo que tenemos que acabar. No podemos permitir que siga abusando de la gente. Pues le reitero mi apoyo, pero no les aseguro nada. Cuando intentar no perdemos nada. Él no y es seguro. Bueno, ya no le quitamos más su tiempo. Gracias por recibirnos. Y esperemos que todo salga bien. Les deseo toda la suerte del mundo. Gracias, Porfirio. Con permiso. Bueno, y dime, Juvenal, ¿encargaste el alimento? Sí, ya es todo, todo en orden. Yo creo que hoy en la tarde ya lo tenemos. Pero cuéntame, ¿cómo te fue con Gerardo? Voy mal. No quiso aceptar mi apoyo. Y es que ha de esperarse. Como diría tu suegra. Digno pendejo. Una cosa sí te aseguro. No va a ganar. No, no va a ganar. Pero a ver, cuéntame, ¿cuál es tu plan B? El plan B es encontrar a un candidato para la presidencia. Pero pues si ya todos están bien quemados. ¿O te atraes a alguien en mente? Estaba yo pensando en... En Porfirio Valadez. ¿Porfirio Valadez? ¿Ese tiene de político lo que yo tengo de químico? Eso es lo que necesitamos para manejarlo a mi antojo. Tiene razón y crees que quiera. Mañana voy a hablar con él. No creo que se niegue. Me debe muchos favores. Sí, sí me acuerdo. Un favor que le hiciste el año pasado. Y le compraste un ganado blanco en mi ojodido. Sí, sí me acuerdo. Ese y muchos favores más. Pero bueno, necesito que vayas a hablar con Pedro de Malas. ¿Como pa' qué o qué? Para que lo convenzas. Para que nos venda su rancho. No me conviene tener vecinos. Entre un rancho y otro. Además él tiene mucha agua en su rancho. Y así no daríamos tanta vuelta para entrar al potrero. Tienes razón. Y así ya tendrías los dos ranchos juntos. Así es. Además que tú sabes que de repente se pierden vacas, ¿no? Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Sí, sí sé. Pero no te preocupes. Dalo por hecho. Yo lo convenzo. Ya sea por la buena o por la mala. Tú sabes cómo hacerlo. Claro que sí. ¿Qué? ¿Una tequilita? Sí, pues. Aguántalo, pues. Bienvenidos a su casa. Los escucho. Usted sabe, soy candidato a la presencia municipal. Y quiero trabajar mucho apoyando a las mujeres. A otro perro con ese cuento. ¿Usted sabe cuántas veces he escuchado lo mismo? Y no veo ningún resultado. Soy mujer y entiendo tu malestar. Estoy trabajando con mi marido. Y su prioridad son las mujeres. Su prioridad o sus votos. Porque como usted bien sabe, que en este pueblo la mayoría somos las mujeres. No se lo voy a negar. También me interesa sus votos. Pero también quiero acabar con los feminicidios y el maltrato a las mujeres. ¿Y cómo piensa hacerlo? Porque el abuso a la mujer viene de toda la vida. Creando conciencia. Y hacerle entender a la gente que vienen de una mujer. Que tienen hermanas e hijas. Además de eso, incrementar la seguridad y atender de inmediato las denuncias de maltrato. Y desapariciones. Actuando inmediatamente y no dejar que pasen las estúpidas 72 horas para que puedan atender las demandas. Siendo así, cuenten con mi apoyo. Pero quiero que lo hagan públicamente para que el pueblo se entere. Porque si no cumplen de lo contrario, les quemamos la presidencia junto con ustedes adentro. Créanme, no va a ser necesario. Vamos a cumplir con nuestra palabra. Gracias, Soraya. Y considéreme un miembro más de su movimiento. Tenemos que darle a nuestras hijas la tranquilidad que necesitan. Pues eso espero. Pues ahora sí, digamos, salud, mi querido Porfirio. Salud. Ahora sí me puedes decir qué es eso tan importante que me querías decir. Pues verás, quiero postularte para próximo presidente municipal. Caray, pero si sabes que yo no soy político. Eso no hace falta. Con mi apoyo y toda la gente que voy a poner a tu alrededor, te vamos a ayudar a gobernar. ¿Y por qué mejor no te lanzas tú? Sabes todo el teje maneje de la política. Verás, Porfirio, mi posición como empresario no me lo permite. Además, yo no tengo tiempo. Mira, Evaristo, no tengo ni el dinero ni la capacidad para tener un puesto como este. Pero tienes lo más importante, el cariño de la gente y el apoyo de todos los ganaderos. Hoy en la mañana fue a verme Gerardo Luna y le prometí mi apoyo. ¿Ya ves cómo eres importante? Utiliza tus medios y tus relaciones para ti, no para otros. No sé, tendría que pensarlo. Tú nada más dime que sí y no te vas a arrepentir. Yo me voy a encargar de todo. Además, vas a ganar mucho dinero. Pero, ¿a costo de qué? ¿De traicionar a mi gente? Al contrario, contigo en el poder vas a poder ayudar a tu pueblo, además de tener otro tipo de beneficios. Bueno, si me aseguras que no me voy a llevar a mi gente entre las patas, acepto. Claro que no. Vas a bajar recursos para su beneficio y de esa manera te van a querer más. Pues entonces cuenta conmigo, ¿por dónde empezamos? Por registrarte en el partido como candidato a la presidencia municipal. Entonces, ahora sí, digamos salud. Salud, señor presidente. Muchas felicidades. Salud, señor presidente. Gracias por ver el video. ¡Oh, Pedro! ¿Cómo estás? Te andaba buscando, de hecho, iba por tu casa. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué se te ofrece? Mira, Pedro, vengo a hablarte de tus tierras. ¿Qué problema hay con mis tierras? No, problema ninguno. Lo que quiero es comprárselas. ¿Comprármelas? Mis tierras no están en venta. Por ningún precio. Póngale el precio que quiera, el que usted quiera. ¿Por qué tanto interesa en mis tierras? Puedes comprarte muchas otras más. Pues sí, tiene razón, pero a nosotros nos interesan sus tierras. Pierde su tiempo, mi amigo. Ya le dije, mis tierras no están en venta. Oiga, compa. Y por cierto, qué chula está su hija. Como que ya está en edad de merecer, ¿no? ¿De merecer qué, cabrón? Te aseguro que si le pones una mano encima, te va a pesar. Oh, pues. Ya deje de hacerse lo valiente. Y mire, le voy a decir una cosa. A nosotros, nadie, nos dice que no. Así que piénselo. Tiene una semana. Lo voy a denunciar con las autoridades, pero le aseguro que si le pasa algo a mi hija, ya sé quién fue. Y te mato. ¡Te mato! Déjese de sus amenazas. Y ya le dije, tiene una semana. Vamos. Hoy fue un día muy cansado. Pero nos fue bien. Ya tienes a las mujeres y a los ganaderos. Los ganaderos está por verse. Nomás nombré a Baristo y cambié a un vertito. Es lógico. Los tiene amenazados. Pero también ya están hartos. Te digo que tenerlo en contra no iba a ser nada fácil. Pero es la única manera de acabar con sus abusos. De otra manera, sería como si lo solapando. Va a seguir fregando al pueblo. Pero eso no lo voy a permitir. Esa es la actitud. Ya verás que nos va a ir muy bien. Vamos. ¡No! ¡No! Y dime, Porfirio, ¿cómo se ha portado nuestro semental? Muy bien. Ya tenemos varias vacas cargadas. Qué bueno. Necesito que se perce unas 20 o 30 que voy a regalar a la asociación de ganaderos para que tengan un buen pie de cría. Ah, caray. ¿Y a ti qué te picó? ¿Por qué amaneciste tan de buenas? Ninguna. ¿Tú sabes cuánto dinero le voy a sacar a este pequeño gesto de bondad? Pues sí, ya veo. Ya veo que no has pagado sin huarachi. Por cierto, ayer convencí a Porfirio para que sea nuestro candidato a la presidencia. Oye, eso es muy buena noticia porque aquel vale no sabe nada de política y pues lo podemos manejar a nuestro antojo. Tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Él se para el cuello con eso y nosotros ganamos mucho dinero. Uy, no. ¿Con esto tiene asegurados los votos? Con eso y unas cuantas despensas para los adultos mayores. Ya te la sabes. Bueno, y cuéntame, ¿hablaste con Pedro? Sí. ¿Y el detalle es que no quiere vender a ningún precio? Ese Pedro es muy necio. Es el clásico que dice, en estas tierras nací y en estas tierras, si Dios quiere, me voy a morir, por favor. Pues le dije que si no nos vendía, algo le iba a pasar a su hija. Estuvo bien, pero eso no nos conviene ahorita por las elecciones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dejar que pase todo esto. Ya habrá tiempo para convencerlo. Sería tanto como perdemos el respeto. Eso no nos conviene ahorita. No podemos tener pleitos con las feministas. Ellas están agarrando mucha fuerza. Ay, ¿cómo ha cambiado el cuento? En los tiempos de mis abuelos, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Pero ahora sus votos cuentan. ¿Y de qué manera? Tú sabes que en este pueblo ya hay más mujeres que hombres. Ahorita pesan demasiado. No nos conviene estar mal con ellas. Buenos días, mi amor. No sentí cuando te levantaste. Me levanté muy temprano. Estoy haciendo un plan de trabajo. Quiero visitar la ranchería y saber cuál es su necesidad. De sobra sabes lo que necesita la gente. La gente del pueblo tiene hambre de justicia, de igualdad. Aparte de que no tiene nada que comer. Muchas veces he pensado. Quien debería haber lanzado la presidencia municipal eras tú. No, yo estoy para apoyarte. Vas a ver que juntos vamos a salir adelante. Lo sé, mi amor. Qué gusto verlo por aquí, don Evaristo. ¿En qué puedo servirle? Quítate de formalidades. Que no somos amigos. Estamos en confianza. Claro que sí, pero dígame. ¿Qué se le ofrece? Casi nada. Traigo al próximo presidente municipal. Qué gusto me da, Porfirio. Con el apoyo de don Evaristo, vas a un triunfo seguro. Gracias, Jesús. Me queda claro. Con el apoyo de la gente, vamos a hacer muchas mejoras en este pueblo. Ni a Jesús ni a mí nos interesa lo que vas a hacer. Guárdate tus discursos para la campaña. Bien, pues te voy a dar unos requerimientos para que los llenes. Y en cuanto los tengas listos, me los traes para hacer formalmente tu registro para la presidencia municipal. Gracias. Ya que estés formalmente registrado en el partido como candidato a presidente municipal, el partido te va a dar un dinero para tus gastos de campaña. ¿Y qué hay que hacer? Tú nada. Solamente pon tu mejor cara para la foto y Jesús y yo nos vamos a encargar de todo lo demás. ¿Verdad? Así es. Con tanta experiencia que tenemos ya en esto, nosotros nos encargamos de toda la publicidad. Pues quién mejor que ustedes que ya se la saben. Bueno, pues no se hable más del asunto. Hay que ponernos a trabajar. No te quitemos más tu tiempo, licenciado. Que los vayan muy bien, señora. Gracias. Felicidades, mi querido presidente. Sí, pero todavía falta ganar. Estando conmigo, eso tenlo por seguro. Oye, Gerardo Luna va muy bien, ¿eh? Sí, va muy bien porque no tenía contrincante. Pero ahora se va a topar con pared. Además, a ti la gente te quiere mucho. Eso sí, la gente me quiere mucho. Mira, al pueblo hay que darle pan y circo. ¿Qué te parece si organizamos un jaripeo y ahí damos a conocer tu candidatura? Eso sería excelente. Además, vamos a regalar unas reces cargadas con mi mejor semental para que hagan un buen pie de cría. Me parece perfecto. A la gente hay que darle lo que vive. Claro, y así los vas a tener contentos. Y los votos en tu urna. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Buenos días, Efraín Buenos días, Gerardo Qué bueno que llegas, te estaba esperando Al tiempo que acordamos Espero que seas así de puntual con tus compromisos De eso no tenga la menor duda Vamos del principio ¿Cuáles son tus prioridades? Qué bueno que señala prioridades Porque las necesidades son muchas Créeme que le vamos a dar solución a todas ¿Por dónde quiere que empiece? Por el principio Lo más urgente es una escuela para mis niños Caminan mucho para llegar a la escuela Eso es muy importante Muchas veces dejan de ir a la escuela por la lejanía Por otro lado, no tenemos luz ni agua en muchas comunidades El problema de la luz lo puedo solucionar En cuanto al agua, vamos a comenzar con pipas Eso nos dicen siempre y es hora que no nos cumple Ya te digo, Efraín Lo de la escuela y la luz lo vamos a solucionar Pero el agua nos va a costar un poquito más de dinero ¿Por qué más gasto? Simplemente poner un ducto para que nos llegue el agua Eso es una solución barata Es mejor poner los drenajes y las calles Y todo quedaría bien Pues si es así, se nos va a ir la vida Nada de eso Hay programas para bajar recursos Espero que contigo sí nos lleguen los apoyos Quiero que entiendas esto Yo no soy político Si estoy en esto, es para ayudar a la gente Confío en ti Nos vamos con todo Pásame Gracias ¿En qué puedo ayudarte? Como ayer me dijiste que contaba contigo como parte de nosotras Vengo a pedirte un favor El que guste, estamos para apoyarnos Juanita, la hija de Lupe Chávez no aparece ¿Ya le preguntaron a sus amigas? ¿Tiene novio? No sé, algo que nos pueda llevar a su paradero Sí Ya preguntamos a varias personas De hecho, hasta el novio y tampoco sabes nada de ella Pues hay que actuar inmediatamente Pues tú dirás por dónde empezamos Levantar el acta correspondiente Y poner a la policía a buscarla inmediatamente Eso ya sabes que lo hacen después de las 72 horas Eso es lo primero que voy a quitar cuando lleguemos a la presidencia Pero por lo pronto de que la buscan, la buscan Bueno, pues vamos por Lupe Chávez Para que ponga la denuncia Y lleve una foto Tú encárgate de eso Mientras yo me adelanto al Ministerio Público Allá nos vemos Está bien Bye Señorita García Necesito que me prepare un escrito Dirigido al licenciado Toniel Cruz De Ministerio Público Por la desaparición de la señorita Juanita Chávez Con domicilio conocido en el ejido La Mula Purépero Michoacán Con fecha anterior Gracias ¿Qué te les ofrece? No son bienvenidos a mi casa Cálmese Pedro Solo venimos a hablar con usted Yo no tengo nada que hablar con ustedes Ya se lo dije aquí a tu compañero Mis tierras no están en venta Vengo a pedirle una disculpa por lo de ayer Me enojé Lo siento Con tu palabra no basta Ya hice una denuncia Y si le pasa algo a mi hija Ya sabemos quién fue A su hija no le va a pasar nada Le doy mi palabra Pues ya les dije Las autoridades ya tienen conocimiento Solo vengo a hablar con ustedes Como gente civilizada que somos Respetando la buena vecindad Y la buena convivencia Mire Si su problema es pasar de un rancho al otro Yo les doy permiso a que pasen por el mío Eso se lo agradezco Pero como usted sabe yo tengo mucho ganado Y el arroyo pasa por su rancho Eso también tiene solución Puede bombear el agua que necesite Nomás haga una fosa suficientemente grande Está bien Créame que no me voy a dar por mal servido Eso no es necesario Esto lo hago Para que vea que quiero que llevemos las cosas en paz Me parece un buen gesto de su parte Pero si algún día piensa vender Yo se lo compro Así será No se preocupe Pero ese día no creo que llegue Muchas gracias Pedro Y una vez más Una disculpa Aquí no pasa nada Tan amigos como siempre Muy bien Pedro pues Estoy a tus órdenes Cualquier cosa que necesites No dudes en pedírmelo Yo te lo haré saber Evaristo Hasta luego Que lo vaya bien Licenciada Qué bueno que llegan Nos demoramos porque Lupita estaba pegando cartulinas Pero ya estamos aquí Muchas gracias por su apoyo licenciada Aquí traigo la foto de mi hija en el celular Ahorita hablamos con el licenciado Ya verá que la vamos a encontrar De hecho ya tengo el escrito Para que empiecen a buscar a Juanita Pero aún no han pasado las 72 horas Eso déjenmelo a mí Estamos en sus manos licenciada ¿Y qué esperamos? Vamos Oye te portaste muy blandito con Pedro ¿No? De repente hay que cambiar de táctica Sí pues Pero Yo nunca había visto que Doblabas así las manitas Hay que ser más inteligente Deja que agarre confianza Y en cuanto la tenga No va a saber por dónde le va a llegar el madrazo Y cuando llegue ese momento Yo puedo ser el que se lo dé Que haberle pedido disculpas Para mí fue una humillación No lo veas de esa manera Recuerda que el que ríe al último ríe mejor Cuando menos Ya tenemos la entrada por su rancho Y el agua para las vacas Eso es lo de menos Aquí lo importante es que lo vamos a tener a la vista Y vamos a saber Y a conocer sus movimientos De él y de toda su familia Pero ¿sabes quién? Sobre todo de quién De su hijita Me encanta No comas ansias Te prometo que esa niña va a ser tuya Pero por favor Ya verás Lo vamos a ir debilitando Y de esa manera Me va a tener que vender Y entonces Le voy a pagar lo que a mí se me pegue la gana ¿Y cuándo piensas hacerlo? Muy fácil Se le va a empezar a enfermar y a morir el ganado Y tú sabes cómo hacerlo Yo tengo la receta Perfecta Para que no se den cuenta Que fue envenenamiento Ya ves que fácil Y yo que soy tan buena gente Le voy a prestar el dinero Para que salve a su ganado Con su debido convenio de pago ¿Verdad? Claro Y como no va a tener dinero para pagarme Yo me voy a quedar con su rancho Pues a darle Que entre más pronto Mucho mejor No comas ansias todo a su tiempo Sería muy obvio Y se daría cuenta Hay que Hay que empezar Con unas reces de nosotros Y de esa manera Va a parecer Que es una nueva enfermedad Está bueno Licenciada Aguilera ¿En qué puedo ayudarle? Desgraciadamente Siguen las desapariciones Y ahora le tocó A la hija de la señora Lupita ¿Ah, sí? ¿Y cuándo sucedió eso? El día de ayer, licenciado Desde que salió de la escuela No sabemos nada de ella Y estoy muy preocupada Es muy pronto Para declararla desaparecida Pero dígame algo ¿No será que se habrá ido Con las amigas O el novio? Pues no, licenciado Ya preguntamos Con los vecinos Con los amigos De hecho Hasta con el novio Y no saben nada de ella Ese tiempo es muy valioso Tenemos que actuar inmediatamente No han pasado Las 72 horas de ley Que marca el reglamento Como para Declararla desaparecida Pero sí podemos empezar Con los trámites del acta Ante el ministerio público Sí puede, licenciado Pues sí, licenciada Pero usted sabe Que hay procesos Y protocolos Y por el momento No veo cómo poder ayudarla Yo tengo la solución ¿Ah, sí? Y dígame, ¿cuál es? Aquí traigo un escrito Con fecha anterior Muy bueno, pero Usted sabe que La hora y la fecha Que vale Es la que cuando se levanta El acta Ante el ministerio público Querer es poder Haga la denuncia Con fecha anterior No, no Definitivamente Eso no puedo hacerlo Porque usted sabe Que eso compromete Mi trabajo Y mi carrera profesional Usted sabe Que mi marido Está próximo A ganar las elecciones No me voy a olvidar De usted Y conservará su cargo No, pues siendo así Haré una excepción Por esta ocasión Solo le pido algo Señora Lupita Licenciada Señora Que esto no salga De estas cuatro paredes No se preocupe Eso no pasará Yo sabía que podía Contar con usted Muchas gracias, licenciado Lupita Dígame algo ¿Tendrá alguna fotografía De la desaparecida? Sí, claro Aquí la traigo en el celular Ok, le voy a pedir un favor Hay que imprimirla Me la trae Y adicional a ello Pues le voy a pedir Más información La media filiación Ya sabe Y también saber Cómo andaba La desaparecida El día de los hechos Ropa Calzado Corte de pelo Color de ojos Tés Ya sabe Claro, licenciado Yo le proporcionaré Todo lo que usted necesite Pues no perdamos más el tiempo Pasemos a la oficina Para levantar el acta Claro que sí Adelante Adelante, por favor Una más Hay que tener todo listo Para el jaripeo No se preocupen Yo me encargo De los jinetes De la banda De los toros Que todo esté a la perfección Yo me encargo De la venta De las cervezas Y de los cubeteros Muy bien Entonces yo voy a ir A tramitar el permiso A la presidencia municipal Y como el evento Va a ser gratuito No creo que Haya ningún problema Nada más Les voy a dar una lana Para que nos lleven seguridad Pues hay que aprovechar Porque ya vienen Las siestas del pueblo Exactamente En cuanto ya estés Registrado en el partido Como candidato A la presidencia municipal Vamos a echar Toda la carne al asador ¿Qué te parece Mi próximo Presidente municipal? ¡Au! ¡Au! ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te fue? Pues ya sabes La gente ya no cree en nadie Pues para menos Siempre les prometen Y nada Pero no te preocupes Yo estoy segura Que vas a tener sus votos Eso espero La gente espera el resultado Pues a mí me fue muy bien Tuve que medio Sobornar al ministerio público ¿Sobornar? A ver cuéntame ¿Cómo está eso? Si tú eres incapaz De sobornar Y hacer chantajes No te espantes Solo les pedí la atención A cambio de un favor Buenas tardes Señora Soraya Buenas tardes Porfirio ¿Y ahora? ¿Por qué se debe Tanta amabilidad? Pues porque lo es Y merece Todos mis respetos Nos conocemos De toda la vida Pero en fin Dime como tú quieras Pues con la novedad De que me voy a lanzar Para presidente municipal Ahora caigo Ya hablas como un político Nada de eso No soy político Y nunca lo seré Entonces ¿Para qué te metes En esos menesteres? Simplemente Para ayudar a la gente Gerardo Luna A Gerardo De cualquier manera Si él gana Cuenta con mi apoyo ¿Y se puede saber ¿Y se puede saber Con qué partido estás? Claro Con el partido principal La tienes difícil Ya nadie cree en ellos Y me imagino Que te está apoyando El cacique de Baristo Si de hecho Con las feministas Ya para que acabe Tanto abuso Y desapariciones Eso me parece muy bien Sé que con tu guía Las podrás ayudar Pues no nada más Se trata de marchas También hay que apoyarlas Jurídicamente Eso espero Mira Ya te veo En las próximas elecciones Luciana Aguilera Presidenta municipal Eso ni lo sueñes Yo nada más te apoyo Pero de ahí A meterme en broncas Olvídalo Mejor ya vámonos A dormir Que estás diciendo Muchas incoherencias Pues ya está Todo listo Hoy vamos a dar A conocer Tu candidatura Oficialmente Como presidente municipal Pues lo que a mí me tocó Todo quedó en orden Va a ser todo un éxito Yo invité a mucha gente Tenlo por seguro Que así va a ser Le va a pesar a Gerardo No haber aceptado Nuestro apoyo Pues peor para él Va muy bien Sí, va muy bien Porque no tenía contrincante Pero ya lo tiene Y lo más importante Es que a ti Te está apoyando La gente poderosa Que es la que nos interesa Exacto La gente que dice Quién va Y quién no No hay que preocuparse Pues que gane El que se lo merezca No digas estupideces Tú vas a ganar Por la buena O por la mala Ustedes me dijeron Que era todo derecho En la política No hay nada derecho Así es que más te vale Que vayas cambiando Tu forma de pensar Siendo así Yo no le entro Demasiado tarde Porfirio Estás comprometido Conmigo hasta el cuello ¿Qué no te acuerdas De los documentos Que me firmaste? Esos pagarés Me dijiste Que se iban a recuperar Con el dinero del partido Siempre y cuando obedezcas Será mejor que obedezcas Porque si no Te puedes meter En serios problemas Son un par de ladrones Maldita sea la hora En que me metí en esto Será mejor que miras Tus palabras Porque te puede pesar Así es que más te vale Que colabores Está bien Pero ni crean Que me voy a prestar A sus trinquetes Como quieras Pero si no Serás un dueño muerto De la vida Take me Begune De la vida Encuent La vida Devite Hoy es el jaripeo y van a anunciar la candidatura de Porfirio. ¿Porfirio? Es un títere baristo. Pobre Porfirio, tan buen hombre. Yo no sé cómo se prestó a esto. El poder y la ambición cambian a los hombres. Pues malo por él. Nosotros vamos a seguir adelante. Correcto. Cuando la gente se dé cuenta que Baristo se está con Porfirio, no les va a favorecer su voto. Me imagino que no vas a ir al jaripeo, ¿verdad? Sería una burla. Al contrario, voy a ir para que vean cómo la gente me quiere. Está llegando muchísima gente. Hay muchachos guapos también. Bienvenido, Gerardo. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, Porfirio. Es un evento que no podía faltar. Qué bueno que vienes, Gerardo. Porque así te vas a dar cuenta cómo te vamos a hacer pedazos en las elecciones. Pues mira, dale tiempo al tiempo. La gente tiene la última palabra. Lo bueno es que es optimista, amigo. Porque la realidad es otra. No trae con qué. Gracias por tus consejos. Que gane el mejor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Fuiste muy duro con Gerardo, ¿eh? Nada de eso. Esto es para que sepa que el que no está conmigo está en mi contra. Con esto seguramente le tendrán las piernitas. Mire, Baristo, ya acepté. Y como tú dices, ya aceptaste, ya te fregaste. Pero de ahí a tener enemigos es otra cosa. Mira, Porfirio, no hay mejor amigo que el dinero y el poder. Cuando lo tengas, me lo vas a agradecer. Y después vas a cambiar de opinión porque vas a querer más y más y más y más. No, no, discúlpenme, pero están equivocados. Más vale tener amigos que dinero. Eso dices ahorita porque estás jodido. Pero cuando lo tengas, vas a cambiar de opinión. Vas a cambiar de opinión. Gerardo, buenas tardes. Qué gusto verte. Buenas tardes, Pedro. Muy bien. Sabes, he estado pensando en tu propuesta y pues estamos contigo. Gracias. Ya verás que no los voy a fallar. Ya lo creo. Mira, ¿dónde vine a encontrarte? En el evento del partido contrario. Pues mira, yo vine a divertirme con mi familia. Pero de eso, a que les demos el voto, jamás. Son unos bandidos. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias por ver el video 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 No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Fijaste cómo lo quiere la gente? ¿Fijaste cómo lo quiere la gente? ¿Qué? 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 Qué bueno que te lo echaste Porque seguramente iba a ganar Lo bueno es que ya no hay nada de qué preocuparse Te debo una, Juvenal No digas eso No digas eso Si somos del mismo equipo Vale ¿Seguro? Seguro ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está mi marido, doctora? Muy grave, está en estado de coma Hicimos todo lo necesario Pero ya todo depende de Dios Mientras haya vida, haya esperanza Antes no me lo mataron Estuvieron muy cerca de lograrlo Desgraciados Tenían miedo de que ganaran las elecciones Pero estoy segura que sé de quién se trata ¿Cómo te sientes? ¿Ya mañana van a ser las elecciones? Estoy tranquilo Estoy seguro que va a ganar el mejor Y es Gerardo No sé si para tu buena o mala suerte Te tengo noticias Vas a ganar Vas solo en la contienda A ver, explícanme, no entiendo Tú sabes Hay que quitar las piernas del camino Y Gerardo está fuera ¿Qué te digo, Porfirio? Sufrió un atentado Y para esta hora Debe estar muerto ¿Ustedes lo mataron? Qué poca madre, no era necesario Sí, pero primero mato a toda tu familia Recuerda que el que no está conmigo Sí, ya sé El que no está contigo Está en tu contra Ya lo he escuchado muchas veces Qué bueno que lo aprendiste Ahora espero que lo entiendas Por tu propio bien Maldita sea la hora en que me metí en esto Será mejor que no digas Ni hagas nada Porque lo mismo Te puede pasar a ti En cuanto acabe todo esto No quiero volverlos a ver en mi vida Está bien, como tú quieras Pero por lo pronto descalza Que mañana tienes un día muy pesado Está bien, como tú mandes Ándele Así está mejor Ya quita esa cara de malos amigos Necesitamos tu mejor cara Para las elecciones Para todo lo que viene Abusados Hasta luego Mi vida Ha pasado mucho tiempo ¿Hasta cuándo vas a estar así? Ha habido muchas desapariciones Porfirio ha cambiado totalmente Ahora es arrogante Y prepotente ¿Se puede? ¿Cómo está mi querido presidente municipal? Ya ni la burla perdonas Aquel que manda eres tú No te quejes, Porfirio Que has ganado mucho dinero Sí, pero ¿a costa de qué? Todos los que confiaban en mí Ahora me odian Que te importe Que te importe madre Lo que diga la gente Aquí lo importante Es tu bienestar Bueno, ¿y a qué viniste? Bueno, pues a decirte Si no hay algún programa Para bajar recursos Tú sabes Necesitamos más dinero Ahí hemos bajado bastantes Eso no lo podemos hacer tan seguido Me va a caer una auditoría No te preocupes por eso Para eso tenemos a nuestro tesorero Que se sabe todo el teje y maneje No hay ningún problema Para eso está él Con tantas reformas Auditoría está A la casería de funcionarios corruptos Como tú Sí, eso me hiciste Un hombre corrupto y ratero Que Dios me perdone No metas a Dios en esto Además no te pongas melancólico Que bastante bien te va Últimamente he tenido muchas denuncias De mujeres desaparecidas Y las que faltan Este es un negocio muy jugoso Donde ganamos mucho dinero Y tú llevas tu muchada Tengo a las feministas encima Y con eso que está con ellas La licenciada Aguilera Las cosas se van a poner más difíciles No te preocupes Vamos a soltar unas dos o tres Para que crean que estás trabajando Ya he tenido muchas amenazas Estas mujeres son capaces De quemar la presidencia Conmigo aquí adentro No te preocupes por eso Mira, dile a tu comandante Que se comunique con Juvenal Y les vamos a soltar Unas dos o tres muchachitas ¿Te parece bien? Y dime ¿Cómo va tu marido? Sigue igual Ya perdí la esperanza No sé cuánto tiempo más Vaya a aguantar Ten fe en Dios ¿Y las autoridades No han dado con los responsables? Todos sabemos quién fue Pero los tiene comprados No sé Tal vez las autoridades del Estado O federales Pero alguien tiene que escucharte Lo hicieron muy bien Casualmente en ese lugar No hay cámaras de vigilancia Le llaman Punto Ciego Y todos los de adentro Están coludidos Qué poca madre Así es, amiga Pero no todas son malas noticias Me acaba de hablar el comandante Que desmantelaron una casa de seguridad Y acaban de encontrar a tres jovencitas ¿Y agarraron a los responsables? Si la policía no da con ellos Nosotras los vamos a encontrar Algo se me va a ocurrir Pero por lo pronto Vamos por ellas Dios quiera y no les hayan hecho daño Daré gracias a Dios que están vivas No hay tiempo que perder Vámonos Vámonos ¿A qué debo el honor de tu visita? Te he buscado por días en el rancho Y no te he visto Por eso vine a tu casa a buscarte Ya no tengo nada que ir Se me murieron todas las vacas A pesar que les metí tanto dinero A mí también se me murieron muchas Pues sí, pero tal parece Que tu veterinario Nada más curó las tuyas No digas estupideces Ni cosas que te puedas arrepentir Pues se me hace raro Que nada más las tuyas se hayan salvado Bueno, pues ese no es el punto La situación es que ya se te vencieron los documentos Y vengo por mi dinero De sobra sabes que no lo tengo ¿De dónde quieres que te pague? Ese es tu problema, no el mío Pues no lo tengo Mira Para que veas que no soy tan malo Te voy a dar una semana más de plazo Eso es imposible ¿De dónde quieres que lo tenga en una semana? Bueno, pues entonces Espera la orden del juez Porque voy a tomar posición del rancho Con tu permiso Licenciada En lo que me firman los documentos Voy por la niña para que la identifique Y así se la pueden llevar Gracias, licenciado Qué bueno que conservó su trabajo En esta nueva administración Por lo menos hay una persona honesta Bueno, en lo que a mí concierne Pues es mi responsabilidad Además no toda la gente aquí es mala Aún la vemos mucha gente buena No lo dudo Pero lo que es su presidente municipal Es una basura Y pronto lo voy a desenmascarar Bueno, pues le deseo mucha suerte Así será Por lo pronto voy por la niña ¿Me firman los documentos? Claro que sí Pobre Luz ¡Gracias! 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 Mira Allí están esos desgraciados ¿Y qué hay con eso? Yo estoy segura que tienen que ver Con las desapariciones ¿Quién más? Pues ya están entregadas las palomitas Qué lástima Iba a ser buena lana con esas chavas Ni hablar, mi juve ¿A veces hay que sacrificar? Sí, pues Pero no ellas Estaban chulas Y aparte ni siquiera me dejaste estrenarlas No, si te dejo que las estrenes Entonces si de verdad no nos pagan nada, cabrón Tienes razón Pero bueno Ya habrá otra oportunidad Así es Vamos a ver a las otras niñas Vamos pues Pero va a ser difícil de comprobarlo De eso nos vamos a encargar nosotras Vamos a seguirlos Seremos su sombra Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos hambre. Ahorita les traemos de comer. Quietos, desgraciados. Ahora sí van a pagar por todos sus crímenes. Revísalos. Que no traigan armas. ¿Cómo se nota que eres una perfecta imbécil? No vas a sacar nada de todo esto. ¡Cállate, idiota! Me voy a encargar de que no salgas de la cárcel nunca. Llámale a la policía. Huila a la policía. Mira qué miedo. Pero no a la de aquí, a la federal, que ya tiene antecedentes de ustedes. Mi vida. Ya agarraron a Evaristo y a todos sus cómplices. Van a pasar mucho tiempo en la cárcel. ¡Mi vida! ¡Regresaste! ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Doctora! ¡Venga pronto, por favor! ¡Mi marido ya regresó del coma! ¡Venga pronto, por favor! ¡Venga pronto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.